Es que esté haciendo frío, calorcito, esté granizando, lloviendo, nevando, ¿a poco no se antoja de pronto ir a disfrutar de una muy buena película en una muy buena sala? Es por eso que se hace presente Cinemex. Aquí está con nosotros quien nos trae la recomendación, Ricardo Ortega, le damos la bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan mi Richie? Buenos días. Está prendido, está prendido, jolinesh tío. Oye, estoy muy, muy, muy contento porque el día de hoy estoy con ustedes aquí. Oye, guapa mi Ale Durán, mira que buen te he peinado. Muy, muy guapa, se te ve espectacular. Oigan chicos, por supuesto que el día de hoy es un día muy importante porque es el día en que usted va a aprovechar la cartelera de Cinemex Plaza El Camino y no se puede ir sin ver nuestra primera recomendación. Chicos, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta película que lleva por nombre Misión Rescate. No, pero ya, si la quiero ver con Matt Damon, ¿verdad? Fíjate que es exactamente recomendadísima. Recomendadísima. No te preocupes, hoy te llevamos, ¿te parece? Me llevas, perfecto. Y vamos a ver nuestra primera recomendación, Misión Rescate. Misión Rescate. Misión Rescate. Misión Rescate. Misión Rescate. Más. 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 Este es Marc Watney, y estoy aún vivo, obviamente. No tengo manera de contactar a Nasa o mis compañeros. Pero si pudiera, sería cuatro años para un nuevo misión para llegar a mí. Y voy a tener diseño de 31 días. Así que, en el caso de desigualdades, solo tengo una opción. Voy a tener que cienciar la mierda de esto. Bien, vamos a hacer la matemática. Tengo que descubrir cómo crecer cuatro años de comida aquí, en un planeta donde nada se crece. Pero si puedo descubrir un modo de contacto con Nasa, nada de esto importa, en general. Houston, be advised. Tenemos un mensaje de video, directo a la whole crew. Playla. Meintecut. Marc Watney todavía vivo. En tu cara, Neil Armstrong. Nos dejamos de él. Vamos a ir a la garganta. Esto es algo que Nasa lejó. Entonces, estamos hablando de mutiny. Y si nos rompimos el servicio de la gente, nos morríamos. Si nos rompimos el servicio de la gente, nos morríamos. Si nos rompimos el servicio de la gente, nos morríamos. Y nos rompimos el servicio de la gente. ¿Es posible que aún esté vivo? ¿Qué tal, chicos? Se ve bastante interesante. Y esto es la que te vamos a llevar a ver el día de hoy, Alejandra. Para que vayas ahí a Cinemex, Plaza del Camino. Y continuando con la segunda recomendación de Cinemex, Plaza del Camino. Hoy, chicos, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta película que ya por nombre, Los Huéspedes. No, tampoco. Es algo como lo que te gusta, Capito. ¿Quieres ver de qué se trata? Vamos a ver. This is Mariabella Jameson, uh, my, my Anna. And this is my, my Pop Pop. Rock, paper, scissors, shoot. We're visiting for the week. I miss you guys. We're having a great time. I've wanted to spend time with you for so long, Renana. I have not seen your Nana this happy in years. Bedtime here is 9.30. You two shouldn't come out of your room after that. Good night. Good night. What is that? Nana? What the hell was that? I think Nana's not feeling well. Grandmother is fine. Nan and Pop Pop are acting strange. I knew we were going to have this call. They're just weird people. Hey, why is Nana staring into the well? Hi, Pop Pop. Pop Pop. Mom, there's something wrong with Nana and Pop Pop. They're just old. They're just clean here. What is in the shed? Nana? Nana? Are you down here? Would you mind getting inside the oven to clean it? Stop now, stop. La vida. No lemme' enanti. No lemme' en tanto. No lemme' en tanto. Tampasision! Y si usted quiere ganarse una de las 25 cortesías, no sencillas, dobles, a través de nuestro Facebook, tenemos una frase, ¿cuál es la frase? Vamos a Cinemex, Plaza del Camino, junto al cafecito, ¿cómo no? Ahí están. ¿Y cuántos vamos a regalar, Pepito? Vamos a regalar 25 en este momento y, bueno, ya lo sabemos, vamos a llevarlo a usted y a quien nos te gusta. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por esta recomendación y le recordamos que este segmento fue presentado por Cinemex, la magia del cine.